¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les traigo tutorial hacia este maquillaje. Es un maquillaje que yo ya había realizado. Es como que el primo hermano es casi casi igual, pero no exactamente igual. Porque la combinación de labios y el rubor no es el mismo, pero de los ojos es exactamente igual. Y lo estoy haciendo con esta paleta de Morphe en colaboración con Jacqueline Hill. El maquillaje del día de hoy es súper fácil de realizar. Solamente utilicé dos sombras. Bueno, pudiéramos decir tres con las que usé para iluminar el lagrimal. Pero de ahí más, es un maquillaje súper fácil. En nada de tiempo, en cuestión de segundos, lo van a poder realizar. Y como pueden ver, es un maquillaje que llama muchísimo, muchísimo la atención. Y si les interesa saber cómo es que yo realicé este maquillaje en muy poquito tiempo, yo los invito simple y sencillamente que no se muevan de donde están. Sigan viendo este video. Pero antes de irnos, como siempre, si no lo has hecho, por favor no olvides de suscribirte al canal. También prender la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te notifique. Hayas subido un video nuevo y tú por nada del mundo mundial te lo vayas a perder. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el tutorial. Hasta luego. Adiós. Y bueno, pues voy a comenzar desde cero. Voy a comenzar con el rostro porque ya conozco un poquito estas sombras y la verdad no tiene nada de caída. Y más aparte, solamente voy a usar dos sombras. Entonces, como no va a ser mucho merequetén en los ojos, primero voy a comenzar con el rostro. Y ni crean que ando así como que Diosito me trajo al mundo. No, si traigo mi blusa nada más que pues se me resbala. Pero bueno, ya vamos a comenzar. Y primero voy a aplicar mi primer, que es este de Fenty Beauty. No hace mucho que lo compré. Lo he tratado como dos veces. Entonces, no les puedo hablar así como que mucho, mucho. Lo único que sé es que me ayuda a hidratar mi rostro, pero no me ayuda tanto, tanto, tanto con mis poros. Pero eso sí, huele riquísimo. Después voy a comenzar con mi base, que es esta de Make Up For Ever, la High Definition Foundation Stick. Por un segundo se me olvida cómo se llama y no lo puedo creer porque tengo 100 mil años con ella. Ya casi se me acaba y por eso me la quiero terminar y siempre la uso. O sea, más aparte que me gusta mucho, pero ya casi se me termina como pueden ver. O sea, ya no da para más. Y también, esta base solamente me gusta utilizarla en el tiempo de frío. Y pues ya de una vez me lo quiero terminar. Como pueden ver, la estoy difuminando con una brocha. Y ahora sigo con mi corrector, que es este de Tarte, el Shape Tape, que me encanta. Y para sellar todo voy a agarrar este polvo. También es de Fenty Beauty y este es en el tono Butter. Y de una vez voy a sellar muy bien mis ojos. Para después aplicar sin problema mis sombras. Y ahora voy a dejar un ratito este polvo hornear aquí en los lados de mi nariz. Porque es donde el maquillaje, la base más bien, sea cual sea, por alguna razón se me cuertea. Pero bueno, ya voy a seguir con el bronzer. Y primero voy a agarrar este de Tara. Como lo mencioné en mi reseña, si no lo han visto por aquí, se las voy a dejar. Este me gusta para marcar las sombras del rostro, no tanto como bronceador. Así es que primero voy a marcar muy bien las sombras. En las partes del rostro que me gusta marcar más las sombras, son en los pómulos y en la nariz solamente. Y como bronzer, para difuminar muy bien este bronzer contorno que acabo de aplicar de Tara y darle un poquito más de color al rostro, voy a agarrar este bronzer que es de Physicians Formula. Y bueno, pues como pueden ver, ya hice mi ojo, esto, y hice mis cejas, esto para adelantar el video. Ahora ya vamos a seguir con este otro ojo. Y primero voy a aplicar un poquito de polvo translúcido debajo de mi ojo, porque si acuerdan que les había dicho que no iba a haber problema, pues me equivoqué. Porque en este ojo sí tuvo algo de caída, entonces, para no arrepentirme después, voy a aplicar un poquito de polvo, algo así. Este es de Wet n Wild. Y primero voy a comenzar con esta sombra de aquí. Bueno, en realidad esta es la única sombra que voy a usar. Y un poquitito de esta, pero casi casi nada. Primero voy a comenzar con una brocha para difuminar más fluffy, como pueden ver, más grandecita. Y comienzo difuminando desde la cuenca a movimientos de parabrisas. Y va a ser con la misma intensidad adentro y afuera. Con esta brocha en realidad no la vamos a concentrar muy pronunciado. Solamente vamos a ir creando una base. Para ya después, con otra brocha más precisa, marcar el color más fuerte. Ahora ya voy a agarrar esta otra brocha, que esta también es para difuminar, pero es más precisa. Agarro más de esa sombra. Y ahora sí comienzo a concentrar el color, comenzando en la cuenca del ojo. Y sin agarrar más producto, solamente lo que queda en la brocha. Vamos a comenzar a difuminar o aplicar la misma sombra debajo de nuestras pestañas inferiores. Ya después si miras que necesitas más sombra, pues obviamente regresamos y agarramos más sombra. Y aquí en la orilla vamos a juntar la sombra de arriba con la de abajo. Voy a agarrar otra brocha, que también es para difuminar, pero mucho más precisa. Agarro más de la sombra y esta ya la comienzo a aplicar en lo que es el párpado móvil. A palmaditas y difuminando al mismo tiempo. Bueno, ahora ya después voy a agarrar una brocha más precisa, como esta. Y voy a agarrar de la segunda sombra que les dije, la sombra guinda oscuro. Y esta la voy a aplicar solamente en la V externa. Y bien pegada a la raíz de las pestañas. Pero muy, muy poquita, casi nada. Esta misma sombra la voy a aplicar bien cerquita a la raíz de las pestañas inferiores. Y como pueden ver estoy usando la misma brocha. Ahora voy a agarrar un lápiz color marrón. Y lo voy a aplicar en la línea del agua. Ya después para iluminar el lagrimal voy a agarrar esta sombra de aquí. Voy a agarrar una brocha que es algo esponjadita. Porque quiero marcar muy bien esta sombra. Algo así. Y ahora ya voy a preparar mis pestañas para mi pestaña postiza. Y las pestañas que voy a usar van a ser estas de Allure. Y ahora ya regreso con mi máscara de pestañas que es esta de Tara. Y termino mi maquillaje de los ojos, bueno casi casi, aplicando máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Para iluminar el hueso de la ceja voy a agarrar este iluminador que es Fuego de Doss of Colors. Que va a ser el mismo que más adelantito voy a estar usando en el rostro. Regreso con la primera brocha y solamente difumino. Bueno ya vamos a seguir para terminar el rostro y voy a agarrar esta paleta. Y bueno pues ya vamos a seguir para terminar el rostro. Y voy a agarrar esta paleta de 4 rubores de Tarte. Y me voy a ir con este. Más rosita para que combine con los ojos. Pero voy a agarrar muy poquito porque son bien escandalositos estos rubores. Miren que bonito. Uy miren, ay si que bonito. Bueno y como siempre se me pasa la mano. Totalmente normal. A mi siempre se me pasa. Bueno, hagan de cuenta que no se me pasó la mano. Pero en realidad si, pero pues hay que pretender que no. Ya después voy a regresar con Fuego. Y Fuego y es el iluminador que voy a estar usando en mi rostro. Y van a ver que chulada de iluminador. Y para ya sellar todo y que nada se mueva de donde está. Voy a aplicar mi sellador que es de Yera Cosmetics. El Slay All Day. Este es en el aroma coco. Que si no han probado estos selladores. Yo no sé que están esperando. La verdad a mi me encantan muchísimo. Y ahora ya sigo con el paso final de este maquillaje. Que también es un paso que me tiene bien emocionada. Bien contenta. Es la primera vez que voy a usar este producto. Y se trata de este labial de MAC. En colaboración. Hasta el revés. En colaboración con Rosy Maimayco. Obviamente ustedes tienen que conocer para este punto a Rosy Maimayco. Es una youtuber. Si estoy bien, vive en el valle. México-americana. Su canal es en español. Y la verdad me encanta. Yo la sigo desde hace un montón de tiempo. Hace bastantes, bastantes años. Bueno, pues ella hizo su colaboración con MAC. Que es MAC Maker. Estas colaboraciones de MAC Maker. Las hacen como gente famosa. Artistas, cantantes, influencers. Todo ese rollo. Y pues ella hizo su colaboración. Que lo acaban de sacar. Y tristemente le tocó sacarlo en el tiempo que estamos ahorita con esto del virus. Y la gente encerrada. Y tuvo que cancelar todos sus meetings que tenía. Con sus fans y cosas así. Pero le deseo de todo corazón que le vaya muy bien. O que le siga yendo muy, muy bien. Yo es la primera vez que lo trato. Bueno, se mira así todo destruido. Porque pues mi niña le metió mano antes que yo. Vean nomás. Aquí está el bullet. La balita. O el empaque. Como le llamen. Y ahí les va. Lo que me dejó mi niña. Vean. Vean que el labial me dejó. Este estaba en perfectas condiciones cuando me llegó. Pero mi niña le metió mano. Pero bueno. Es el que voy a usar. Primero lo voy a aplicar así solo con su soledad. Y después dependiendo como se vea el tono. Voy a delinear mis labios. Que creo que Rosy siempre se delinea los labios cuando usa este labial. Así que ahí está. Ahora, el acabado es como satinado. Tiene su propio nombre pero yo no me acuerdo. Para mí es como tipo satinado. Que no soy tan fanática. Ustedes saben que a mí me encantan los labiales mates. Pero la verdad se siente bien cremosito. Es que mi niña la verdad. Que me lo vino a arruinar. Porque como está despegado debajo. Está todo guango y no tengo control. Bueno, voy a agarrar con esta brocha. Y ya lo aplico. Uy. Salió peor. El remedio que la enfermedad. Y ahí está el color. Como pueden ver es un color rosita palo. Siento que es un tono que ya hemos visto muchísimo. Pero fue el tono que ella escogió. Y la verdad el labial está padre. El color también. Siento que le va a combinar mucho, mucho, mucho. A diferentes tonos de piel. Pero para mí. De este tono ya hemos visto un montón. Y como lo siento algo plano. Como algo sin vida. Voy a picar un delineador. Y voy a agarrar este de hecho. Y como lo siento medio plano. Medio sin vida. Voy a agarrar este delineador. Que es de Gerard Cosmetics. Y este es en el tono Sugar and Spice. Es un color café. Muy oscurito. Vamos a ver cómo se ve. Y ahí está. Me gusta mejor así. Ah, me encantó. Y bueno pues ahí está el resultado final de este maquillaje. Como ya pudieron ver. Es un maquillaje súper fácil de realizar. Pero la verdad llama muchísimo la atención. Porque es un color, obviamente como pueden ver, muy, muy llamativo. A mí me encantó el resultado. Y si a ustedes también les gustó. Por favor no olviden regalarme sus deditos arriba. Suscribirse al canal. Y compartir este video. Y en los comentarios déjenme saber. Y en los comentarios déjenme saber ustedes para qué ocasión utilizarían un maquillaje así. Y sin yo tener nada más que decir. Solamente de que muchísimas gracias por ver. Muchísimas gracias por su apoyo siempre. Dios las bendiga. Y yo las veo en el próximo video. Hasta luego. Adiós.